Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Para esta ocasión, hace unas horas había colocado por Instagram Story Si no me sigues por Instagram, ahí estoy muy activo Que Movistar había reducido el precio de sus planes Y estaba ofreciendo mejores velocidades para Internet Hogar Sin más, comenzamos con este video Hace unas semanas comparé el Internet Hogar de Movistar, Claro, Ultra y Wing En este caso, la oferta comercial de cada operador, solo Internet Nada de agregados como televisión, como teléfono fijo O incluso telefonía móvil como puede ser Movistar y Claro Con Movistar Total y en el caso de Claro, Full Claro Pero bien, en este caso, había hecho mención que Movistar No nos daba conocer cuál es la velocidad de subida de sus planes En ninguna parte de su web nos decía cuál es la velocidad de subida De sus planes Internet Hogar E incluso, por 104, no te daban razón de la velocidad de subida Solo hablan de la velocidad de bajada Pero ahora, Movistar ha actualizado 25 de septiembre del 2020 Ha actualizado su web y por fin nos dice cuál es la velocidad de su vida De sus planes Internet Hogar Y también, el eje de este video y el título en realidad Y lo que he hecho mención al inicio Es la reducción de los precios en planes Internet Hogar Y es que, anteriormente, Movistar comenzaba con 15 Mbps a un precio de 65.90 Ojo, solo Internet, otra vez vuelvo a repetir Pero ahora, el plan más bajo de Movistar es 20 Mbps a 59.90 Sí, mucho más barato y más velocidad, 5 Mbps más Y es que ya puedes estar viendo, anteriormente 65.90 era 15 Mbps Y 79.90, 30 Mbps Ahora, con este nuevo cambio que ha hecho Movistar 59.90 te estarían dando 20 Mbps Muchísimo más que el anterior plan Y por 70.90, 40 Mbps 40 Mbps por 70.90 Una reducción de 9.90 a los que tenían 30 Mbps O sea, te ahorras 9.90 y te suben 10 Mbps Un gran aumento, otra vez, para las personas que utilizan tan solo Internet Porque van a tener la posibilidad de reducir su precio Y aumentar la velocidad Ahora vamos con los demás planes En este caso, 80 Mbps nos estarían ofreciendo por 90.90 Y, el plan un poco más alto 150 Mbps por 135.90 Ojo, estos planes se empiezan a ofrecer ya en HFC y en fibra óptica FTTH Por 90.90, 80 Mbps Y por 135.90, 150 Mbps Y es que 135.90 anteriormente tan solo te daba 100 Mbps Vas a ver un aumento de 50 Mbps frente al anterior plan de Movistar Después está el plan de 200 Mbps Está a 160.90 Este no sufrió ningún cambio Así que se mantiene tal cual No ha habido un aumento, por ejemplo, a 220 o 250 Mbps Así que se mantiene intacto Y el siguiente es de 500 y el de 1000 También se mantienen tal cual 370.90 para el de 500 Y 1000 Mbps con un precio de 500.90 Ojo, estos son planes tan solo internet Nada de agregados como teléfono fijo Ni tampoco televisión por cable En dúo, que es internet más teléfono fijo Solo debes de agregar 10 soles para tener el teléfono fijo En todos los planes que he hecho mención Y es que no quiero agregar más información Y no quiero alargar este video Ya pueden estar viendo en pantalla otra vez 10 soles extra a lo que ya estaba mencionando En plan solo internet Vamos con los dúos Televisión más internet Anteriormente Movistar comenzaba en 30 Mbps Que era un precio de 140.90 Ahora Movistar deja atrás esto Y comienza en un plan un poco más económico De 20 Mbps a un precio de 125.90 Entonces el plan 140.90 Sufre un aumento a 40 Mbps Ahora vas a contar con 40 Mbps en este plan Así que atento a esto Porque ahí puedes otra vez aumentar 10 Mbps O también puedes reducir la velocidad Si es que lo deseas Porque ahora la más baja es de 20 Mbps Pero oye Si ahí tienes la oportunidad de seguir pagando el mismo precio Puedes aumentar otra vez 10 Mbps Vamos ahora sí con el siguiente plan 80 Mbps Ojo, este es en dúo Televisión más internet 160.90 80 Mbps Ojo que Movistar te ofrece dos decos HD Me parece que la competencia Bueno, el gran competidor de Movistar Que es claro Tan solo te da un deco HD Si la memoria no me está fallando El siguiente plan es 150 Mbps A 200.90 También dos decos HD Esto es para todos los planes Incluso el plan más bajo De 20 Mbps El siguiente es 200 Mbps A 240.90 Después está De 500 Mbps A 450.90 Y por último 1000 Mbps A 580.90 Todos llegan con otra vez Decos HD Dos decos HD En el caso del modem Smart Wi-Fi Es a partir del plan 80 Mbps Ten en cuenta esto Los planes menores de 20 y 40 Solo te dan un modem Wi-Fi No es el Smart Wi-Fi Y HFC Y FTTH Desde el plan más bajo También está disponible Los planes altos De 500 y de 1000 Solo se ofrecen En fibra óptica En el caso de los canales Son 108 canales En calidad SD Más 64 canales En calidad HD Desde el plan 40 Mbps El plan más bajo 20 Mbps Tan solo te da 108 canales en SD No te dan los canales HD Y bueno En cuanto a aplicaciones Está el tema de Movistar Prix Y Movistar Play Ya que acá tienes ya El acceso a Movistar Playful Por tener televisión En tu hogar Cuanto a trío Acá bueno Agregamos el tema De telefonía fija Ya tendrías Internet fijo Más televisión por cable Más telefonía fija Y el aumento En todos los planes Es de 10 soles Así que no voy a hacer Muy largo este video Tampoco Porque otra vez El aumento es de 10 soles Y quiero simplificar Este video Ten en cuenta Que el plan más bajo De 20 Mbps No te da canales HD Tan solo te da 108 canales SD Y bueno Al contar ya con televisión Tienes el acceso A Movistar Playful Y por lo tanto Más canales Para visualizar Por streaming Por ejemplo En tu teléfono móvil Ya sea Pospago o prepago Que en el caso De los prepago Tienen ilimitado Para consumir Como resumen Tenemos que Movistar Ha mejorado Mucho de sus planes Porque anteriormente Por 65.90 Te ofrecía Tan solo 15 Mbps Y ahora Por 59.90 Te está ofreciendo 20 Mbps Así que de esta manera Puedes bajar de plan En este caso Pagar un poco menos Y tener más velocidad Un poco que se pone A la par también de claro Aunque claro El plan más bajo Es 59 soles Movistar Tiene esos 90 céntimos Extra En todos sus planes Si es que lo comparamos En tan solo internet Ahora Los usuarios Que estaban pagando 79.90 Por ejemplo Por 30 Mbps Pueden bajar En 70.90 9 soles menos Y tienen 40 Mbps Si Pagas 9 soles menos Y tienes un aumento De 10 Mbps Van a salir ahí Ganando Los usuarios Otra vez Tan solo internet Los de Trio Por ejemplo Y de Duo También pueden modificar Sus planes Por ejemplo El de 100 Mbps Me parece un aumento Súper exagerado Porque Están aumentando A 150 Mbps Son 50 Mbps Que estás ganando Ahora Con el mismo precio Es muy muy grande Lo que está ofreciendo Movistar Por ejemplo En el de 100 Los planes De 200 De 500 Y de 1000 No se están moviendo Lamentablemente Se mantienen Tal cual No hay un aumento Tal vez el de 200 Por ahí hubiese crecido A 250 Una cosa así Pero al parecer Ese es el tope En HFC Que nos está ofreciendo Movistar Movistar En algunos casos Si actualiza La velocidad del usuario Pero en otras Tú necesitas llamar Al 104 Para que sea efectivo Este cambio Así que Espera tu siguiente ciclo De que se reinice Tu servicio Porque en algunos Creo que se reinice Las primeras semanas En algunos casos La quincena Y en otros Casi finales de mes De que va corriendo Y si no ves Un aumento de velocidad Llama al 104 Y pide este aumento De velocidad O en algunos casos Incluso reducción De tu plan Para que puedas Disfrutar así De mejor velocidad Y por ahí Averigua si ya en tu zona Están ofreciendo Fibra óptica Para que te puedas Realizar el cambio De tecnología Y tener mayor estabilidad En tu internet hogar Y ahora que lo necesitamos Por teletrabajo Por teleeducación Es muy importante Tener esto Y otra vez El aumento Es muy bienvenido Por Movistar Que se pone a la par De la competencia En este caso De claro Que es su gran competidor A nivel nacional Muchas gracias por este video Suscríbete Deja tu like En la descripción Están todas las cuentas Tecnomotion Facebook, Instagram La página web Y el podcast De estado tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias ¡Gracias por ver el video!